A la hora de vestir a los niños, las mamás buscamos siempre lo mejor, pero muchas veces tenemos dificultades cuando queremos que se vean bien en eventos más especiales, sin que pierdan su carácter de niños y sigan sintiéndose cómodos y hermosos. Hoy conoceremos una propuesta pensada para estas ocasiones. Queríamos tener la mezcla entre prendas muy lindas, con muchos detalles, telas especiales como chifones perlados, encajes, satines, tules, efectos con mucho brillo, pero en prendas muy cómodas. Accesorios, tocados, vestidos, blazer, cargaderas, corbatas o corbatines, paletas y todo lo que necesitan. El mix perfecto entre tendencia y comodidad. Hoy quiero invitarlos a que vistan a sus niños con estos tipos de prendas lindos, delicados, con unos detalles súper chéveres, no solamente para ocasiones especiales, sino también para todos los días.